docker es el sistema que está revolucionando la manera en que se despliegan las aplicaciones hoy en día solucionando principalmente tres grandes problemas que hemos tenido siempre la compatibilidad entre sistemas operativos es decir lograr que nuestras aplicaciones sean de una vez por todas multiplataforma el segundo es la rapidez a la hora de desplegar cualquier tipo de aplicación que estemos desarrollando y la tercera y muy importante la optimización de los recursos del servidor u ordenador aprovechando al máximo el hardware disponible que tengamos hola qué tal bienvenido al curso docker integral en español volumen 1 te saluda juan carlos montoya y soy la persona que te guiará vídeo a vídeo por esta experiencia es un curso donde aprenderás a utilizar docker de una manera fácil con una metodología smart y es la que promovemos aquí en el canal totalmente opuesta a la académica tradicional nuestra metodología es totalmente selectiva basada en la práctica real y por supuesto diseñada para que aprendas desde el inicio así que prepárate para la acción que comenzamos ahora mismo